Y como ya sabemos, esta es la primera vez que... Hola amigos de Patacón y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy les tenemos la reseña de la película Rogue One. Rogue One es la historia de lo que sucede inmediatamente antes del inicio de episodio 4. Cuando un grupo de rebeldes se roba los planos de la estrella de la muerte, que como ya sabemos, después llegan a manos de Leia y son escondidos dentro de Arturito. Esta es la primera película spin-off de Star Wars, o sea que se sale por la tangente y no tiene nada que ver con la familia Skywalker. O la familia Torotaciela. Como se ha debatido mucho por la comunidad científica bloguera del internet, Star Wars es más una historia de fantasía que de ciencia ficción. Jean Erso es una sobreviviente de las monstruosidades que ha hecho el imperio, y el resto del elenco principal va más o menos por la misma línea. En general, las actuaciones están por arriba del nivel de lo que estamos acostumbrados. En parte gracias al elemento de tragedia, y en parte gracias a la vulnerabilidad que proyectan Diego Luna, Felicity Jones y Mads Mikkelsen. Los creadores de la película hicieron muchas cosas para diferenciarla del resto. No tiene las tradicionales letritas de narración al inicio, y abandonaron el uso de transiciones de barrido entre escenas. Pero Rogue One tiene un tono totalmente diferente. Es una historia mucho más cruda y realista. Pero no vas a ver maravillas tecnológicas como BB-8, porque Rogue One trata de sentirse un poco más 1979. La mayoría de los pilotos de la rebelión tienen su bigotito setentero. Este es un bigotito setentero. Ese es un bigote como francés. Y a veces hasta puedes decir, hmm, se nota que es tan ave de plástico, pero de buena forma. La magia del CGI nos regresó de los años 70 a actores que ya están viejos o muertos. Casi no se nota que son falsos, a menos que te pongas a sobreanalizar cómo mueven los labios. Pero lo mejor del CGI es el nuevo androide K-2SO, o como lo llamamos acá, Queso. Que está muy cerca de parecer Practical Effects, y tiene un sentido del humor negro que encaja con el tono de la historia. Y como ya todos sabíamos, esta es la primera vez que vemos a Darth Vader desde 1983. La primera vez importante que vemos a Darth Vader desde 1983. Se puede decir que es puro fanservice, pero hay una escena que es posiblemente el momento Darth Vader más intimidante de toda la historia en la pantalla grande. Rogue One hace muchas cosas diferentes a propósito. Cosa que puede fascinar a unos y disgustar a otros. Incluso la música tiene una intención diferente, porque no pretende hacerte pensar Oh vaya, que bella y majestuosa es la galaxia. Si no, Chafrén, lo que está pasando en la galaxia vale como sea, o loco. Pero sobran las referencias a otras películas y series de Star Wars. E incluso esta película llegó a canonizar varios personajes del universo expandido. La película puede empezar un poquito lenta en lo que te van presentando a todos los miembros del escuadrón, y puede que le sobran unos 15 minutos y un par de miradas raras entre Jyn y Cassian. Pero el final, el final, wow. Toda la última secuencia te muestra un aspecto del universo de Star Wars que nunca habías visto, y es impactante. Fue lo mejor que nos pudieron dar. Y por eso Rogue One se lleva 4.5 de 5 patacones. Fantastic. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!